A continuación, el reto de chistes. Linda, muchas gracias. Buenas tardes para ustedes, compañeros, y a toda la gente que nos está escuchando. Viera que, de verdad, muy contento. Ojalá que pueda ganar. Ya se suban más retadores. Esto se pone más difícil. Pone bonito el asunto. Vamos a saludar rápidamente a nuestros amigos invitados de Unión de Jueces. Soy doña Mary Crismas. Un placer tenerte. ¿Cómo estás, mi chica? Buenísima. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bueno, aquí feliz, contentísima de arrancar semanita con todos ustedes, llena de energía positiva y arruinó mucho. Así es. Y doña Camellia, buenas tardes y bienvenida también. ¿Cómo está? Mucho gusto saludarles. ¿Cómo le va? Un placer saludarle. Aquí lista para reírme bastante con la sección de los chistes del día de hoy. Vamos a iniciar entonces, como siempre, con ese grande de grandes. Son tres chistes y después vienen los retadores. Así que, gorgojo, somos todos tuyos. Gracias. Buenos días. Bueno, vamos a tocar un tema primero. L, L, L. ¿Cuál fue la que empezó a cantar? ¿La que empezó a hablar? ¿Cuál es Elena? ¿Cómo la flor? ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, ¿verdad qué es eso? ¡Contártelo! ¡Te dices tú! ¡Te va chiquito! Bueno, ya está bueno, porque no venimos a cantar. Ah, primero que tú voy a iniciar a enviándole un agradecimiento muy especial a doña Katia Monge. ¿Verdad? ¡Eh! La mamá de Charo que nos mandó nuevos instrumentos. ¡Oh! ¿Cómo se llama ese instrumento que tiene Cristian ahí? Es un güiro andino. ¡Guau! ¿En serio? No sé, pero se parece a un güiro andino. Muy bien. Y mandó un queque seco. ¡Oh! No, 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 que no, no, que no. ¡Qué raro con estos aguaceros! ¿Qué? Muy fe, no más. ¡Qué, qué, qué seco! ¡Qué, qué seco! ¡Qué, qué seco! ¡Qué raro que hay que hacer con este tiempo con tanta lluvia! Bueno, ya conté el primero. ¿En el segundo? ¡No! ¡Es muy difícil! Bueno, es que en el banco están buscando un cajero. No, 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 no. A ver, estamos buscando un cajero en el banco. ¿Pero cómo? Si hace poco contrataron uno. Y si precisamente a ese güiro... ¡Se llevó un garinón! ¡Se llevó un garinón! Mira, llega este chaval donde el doctor había sufrido un accidente en su cabeza. ¿Sabes? ¿Cómo lo del doctor? Le dice, mira, doctor, tengo usted problemas. Le rajaron la cabeza. Entonces resulta que le dice, mira, ya lo agarró el doctor. Lo vendó, le puso tratamientos, medicamentos y todo. Y le dice, mira, le recomiendo que usted ahora en adelante un gran tiempo no puede trabajar en nada que tenga que ver la cabeza. Dice, ay, doctor, me voy a morir de hambre. Y dice, ¿por qué? Y le dice, no soy peluquero. No, 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 no. Viera que la otra vez... La otra vez... Está apuntando el chiste. Viera que ahora sí. La otra vez llegó este... Esta señora a quejarse. Viera que mi marido, si es baboso. Que mi marido le cambia los... Oye, le dice, madre, ¿verdad que si era infiel? Le había cambiado todos los contactos de la imagen este día. Le dice, mira, Juan Mecánico. Contacto, Juan Mecánico. Ah. Sí, sospechoso. Sí, sospechoso. Eh, eh, Elías Llantero. Ay. Eh, Marvin Fibras. Ay. ¿Es así? Ay. Eh, Marcos Autodecoración. Ay, excepción. Pero, ¿cuál es el problema? Cualquiera puede tener esos contactos. Y decir, pero el baboso ni carro tiene. Ah, 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 ah. ¡Ah, qué bonito, amor! Gracias, Gorgonjo. Gracias. Ahora sí, viene la labor titánica de ofrecer lo mejor de sí para que nosotros ríamos a más no poder. Vamos a recibir al primer retador de la tarde, don Sixto Garra. Muchas gracias, muchas gracias, mi querido amigo. Y digo, fíjate que estaba esta pareja y en la noche ahí se levanta la esposa como a la una de la mañana, enciende la luz y comienza a maquillarse y a maquillarse. Ah. Pero se puso como tres bases y empecé como si fuera sana y entonces el esposo se despierta de la amiga y dice, ¿qué pasa, Dios mío? A la una de la mañana esta mujer se está maquillando, se está poniendo tres capas ahí de no sé qué, de todo. Y le dice, mi amor, ¿pero qué te pasa? ¿Estás con amplia o qué? Claro, sí. ¿A qué va a salir usted? ¿Va a salir ahora? A estas horas. A estas horas, a la una de la mañana, usted maquillándose. Dice, no, no, es que se me bloqueó el celular y necesito el reconocimiento facial. ¿Qué le pasó? La merula. Ay, Dios mío, fíjate que el otro día le dice el chiquito a la chiquita, le dice el chiquito al papá, papá, ¿usted dirá que el martes 13 es el día de mala suerte? Le dice, no, para mí es el jueves 15. ¿Qué es eso? Dice, ¿pero por qué ese? Dice que ese fue el día que me casé con su mamá. ¿Por tu culpa? ¿Qué inventaron? Es que es viernes, ¿verdad? ¿Qué inventaron? Estas semanas, viernes 13. Esta semana. Fíjate que llegó esta señora a donde hacerse un tatuaje. Sí. ¿Nombre? A donde un tatuaje. Le dice, yo quiero que me tatúe acá en el brazo. Que me tatúe mi nombre en chino. Entonces le dice, sí, claro, con mucho gusto. Entonces empieza a tatuar, le pone el brazo ahí. El hombre hasta se duerme un rato, pero se despertaba por el dolor de la aguja y todo. Cuando se despierta, bravísimo, le reclamó al tatuador. Le dice, ¿pero no ve lo que usted me hizo? Dice, sí, le puse su nombre en chino. Sí, pero no ve lo que puso. Y hay que, Lobelto. No, no ve lo que usted me hizo. Y hay que, Lobelto. Y hay que, Lobelto. La lluvia de la cabeza. Es un maco y cebrino. A la señora señora pérez. Para esta hora. ¡Tapa romántico! ¡Tapa romántico! Señoras y señores. Ya casi vamos a incorporar a don Cristian Tizan, que viene llegando, viene llegando. No, no, ya hace rato llegó. Vamos a continuar porque ya viene una de las grandes del humor en Costa Rica. Muy sonada a nivel internacional también. ¡Candy Porra! ¡Candy Porra! ¡Buenas tardes, Monumental! Muy sonada. ¿Ah? Muy sonada y sonada. Muy sonada. Por supuesto que sí. Bueno, espero que esté muy bien. Qué lindo espacio para admirar el humor. Voy con el primer chiste. Uno, dos y tres. Este es súper corto. A ver. Pero sabroso. ¿Por qué un adivino no puede tener hijos? ¿Por qué un adivino no puede tener hijos? ¿Y cómo por qué? Porque tiene las bolas de cristal. O sea, las bolas me refiero a los... Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Muy linda, muy linda. Ok, voy con... ¡Migo! Voy con el segundo. Ok, yo tenía un novio, digamos, ¿verdad? Porque ahorita no estoy con nadie. Menos con mi amigo gay. Ok. Entonces llega y me dice muy triste. ¡Ay, Caramelo! Estoy tan triste. Yo no tengo familia. Estoy solo aquí. Y le dije, chupa chupa, la mejor idea es irse a España. ¿Qué es eso? Y me dice, ¿pero por qué? Y yo, porque allá todos son tíos. ¿No entienden por qué allá le dicen a los pobres tíos y tías? Y voy con la última. ¡Ay, qué lindo! Ok. Ya me la quemo. Último, no menos importante. Ok. Mi novio me anda buscando como loco. Aclaro que no tengo novio. Para que no se me herve un bronco. Es ficción. Ah, ok. Mi novio me está buscando y me dice, ¡Candy, Candy! Ya la encontré. ¿Dónde estaba? Y yo, tranquilo, amor. Andaban a gasolinera con Charon. Y me dice, ¿qué Charon? ¡Gasolina! Era Charon, pero... Ya la compañía está que haciendo un ángel. Música Música Señores, ya estamos llenando instrumentos, entonces hay que aprovecharlo. ¿El güiru? ¿Cómo se llama eso? Es un güiru andino. Vamos a continuar porque tenemos... Gracias, Alan Andino, por ese güiru. No, 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 fue Katia, Katia, que nos trajo muchas gracias. Señoras y señores, nuestro siguiente participante viene llegando. Uy, mire, viene con todo hoy, ¿verdad? Recibamos al siguiente participante, el reto de chistes, Celedón Popomarín. Le duela a quien le duela a esa prensa es el líder. Ahorita estaba escribiendo un comentario en Facebook. En Facebook. Oiga, vieras que tengo una amiga, ella es física. ¿Cómo física? Sí, es física. ¿Qué? Estudió física. Física. Cuántica. Y se casó con un biólogo. Oh, hombre. Pero viera qué triste. ¿Qué pasó? Y se divorciaron. Ah, no, no. Siempre muy duro. No tenían química. Oiga, bueno, esto es un chiste de telones. ¿Telones? De telones. Telones. Se abre el telón y aparece un boomerang. ¿Boomerang? Un boomerang. Se cierra el telón, se abre el telón y aparece este gran artista que ya nos dejó, Diego Verdaguerra. Diego Verdaguerra. Sí, ¿cómo olvidar a Diego Verdaguerra? Volveré, volveré. Se cierra el telón y aparece Diego Verdaguerra tirando el boomerang. Ah, caramba. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? Volveré. Se lo quemó, se lo quemó aquí. Me lo quemaron, bro. Ahí, ahí. Disculpad. Bueno, este otro no es nada personal. Que se den cuenta que este chiste no es nada personal. Ok, 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 ok. No le está tirando. Le preguntan, le preguntan a alguien, dice, ¿cuánto es dos por dos? Y le dice, empate. ¿Y cuánto es dos por uno, dice? El partido de la liga ayer. Cabrón, 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 música. Hoy he vuelto a encontrarla. Y después de tanto tiempo, fue difícil de hallar, y ahora me arrepiento. Y estaba tan callada. Yo he vuelto a entrar. Y estaba tan callada. Saladim día. Y siento nada. Y olvidando a estas bandas. Hay abandonado. Coche de palpatía. La que viví con ella La que viví con ella ¡Qué buena! Va lo mejor que hemos tomado Va de nuevo Bueno, vamos a unir A un nuevo rectador que viene A darlo todo en este reto de chistes Y vamos a recibirlo como él se lo merece Un fuerte aplauso para el padre Ada ¡Eso fue! ¡Qué emoción que me hayan invitado A este programa A contar chistes Voy a contar unos chistes Lucuriosos Lucuriosos todos, mentirosos Voy con el primero Llama el esposo a la esposa por teléfono ¿Cómo estás amor? Dice, bien amor Solo que hoy, cuando me iba a bañar No había jabón en el baño Me tuve que bañar Con Ariel Y le dice el esposo ¿Te bañaste con el detergente? Dice, no, con el vecino Dos amigas se encuentran Y empiezan a hablar Y le dice ¿De cómo te ha ido? Dice, bien Un poco triste ¿Por qué? Porque se murió mi vecina Amparo Lo siento mucho ¿Y cómo está el marido? Desamparado ¿Por qué se murió Amparo? Estaban dos Por una pareja hablando Un muchacho y una muchacha Y le dice Ella a él Dime una cosa ¿Te gusta la música clásica? Y le dice él Sí Y le dice ella De Verdi Te lo jurí Esos son mis chistes Bueno, ahora que Opo contó su chiste De Diego Verdaguer Vamos con Diego Conjunto Un mix de Diego Verdaguer Vale, empezamos Oh, 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 oh Mi corazón Mi corazón Mi corazón Deje estar Cuidado Cátalo bien Un arrojado Quédeme, quédeme Reza mi mía No es mi Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ya está bueno Caramba, caramba Ahí terminé Caramba, caramba Ahí terminamos Ya entonces No nos queda nadie Levanta la mano Que no contó chistes Todos contaron Todos contaron Pero ahora sí Camelia Vamos a escucharte Vamos a escuchar A nuestro jurado calificador De esta tarde Aquí en Pelando Lojo Cuáles son sus decisiones Respecto a los chistes Contados por nuestros Compañeros Fíjate vos Amigas y amigos Que yo Estoy aquí con Consuelo Duval Ustedes conocen a Consuelo Duval La Nacaranda Por supuesto Bueno, estaba hablando Con Nacaranda Porque Nacaranda Es una humorista Muy conocida en México Está de visita Aquí en Costa Rica A la Nacaranda Y pues obviamente Si esto es una sección De chistes En Nacaranda Pues obviamente Tienen con toda la propiedad Que opinar Quien considera Que es el mejor A mí me encantó El padre Adam Y me encantó también Este Candy Porres Con sus chistes Esos son los dos gallos Y la gallina Mía El día de hoy Pero bueno Que sea Nacaranda Que Tiene tanta experiencia En humor Consuelo Duval Para que nos diga Nacaranda ¿A quién le das el voto? Mija Ay Gracias por tenerme aquí Me siento re emocionada De estar aquí con ustedes El día de hoy Gracias por haberme traído El voto que le doy hoy Yo a la persona Que es mi favorita No solo porque Me hizo reír De lo gacho Pero también porque Mencionó a la amiguita nueva De Pelando el Ojo Que me encantó Así que mi voto Va inclusivamente Solamente Para la Candy Así que una pasta Para la Candy Para la Candy Eso es un robo Juntito para Candy Padre Adam Un momentito Padre Adam Padre Adam Un momentito Tiene que esperarse Padre Adam Para ver que dice la gente También la otra jueza Si ya tenemos Dos votos para Candy Entonces De acuerdo a lo que dice Camelia Y lo que dice Nacaranda Doña Mary Aquí está peleado El asunto Porque se están agarrando Las chiquillas del grupo Oración en el Whatsapp ¿Y ahí? Hay muchas Que están sorprendidas Con el padre Adam Que dice Que bueno Están fascinados El de Candy También les gustó mucho Y también les gustó Mucho Gorgogito Gorgogito Entonces Ahorita tengo Triple empate aquí Pero Hay que desempatarlo ¿Cómo hacemos? No sé entonces Lo resuelven con llamadita No nos falta todavía Escuchar al señor Marco Vinicio Bosa Ese gran médico Ya ahora sí votaron Tengo humo blanco Aquí Se metió Janet Que no estaba en el grupo Acaba de echar Eso ya Votó por El padre Adam El padre Adam Gracias Y ahora sí El estómago Esto está más peleado Que un Que un medicamento Con una bacteria Pero bueno Yo voy ¿Un medicamento Con una bacteria? ¿Es un chiste médico? Está buenísimo Voy a votar Me gustó mucho Me gustó mucho Compañeros El chiste que Dio el padre Adam Un humor muy completo Muy bien Entonces está empatado El asunto Llegamos con llamada Telefónica en este momento 905-222-00-00 Candy Porras Y el padre Adam Van a la final En este momento Central llena Señor Tristán Los chistes muy buenos De Candy Y muy buenos también Del padre Adam El banco es tú Bueno 905-222-00-00 Queremos escucharlo Aquí en Pelando Rojo Muy buenas tardes Buenas tardes Excelentes Como siempre Para la La Caramelito Candy Porras La Liga del Gay Candy Porras Señoras y señores Ganadora Ganadora de hoy Candy Porras Muchas felicidades a Candy Por ese premio tan especial Que recibe de parte de nuestro jurado Hoy mientras